Muchas gracias Javier, y en ese sentido, el Senado llamó la atención de candidatos y gerentes de campaña a enterarse de la recién aprobada norma que castiga con cárcel la financiación ilegal de las campañas y dos decenas más de delitos electorales. El propio Congreso aprobó esa ley. El informe es de Jairo Jacome. Aportas a los comicios electorales, desde el Senado de la República, hacen un llamado para que las autoridades estén alerta ante los hechos de corrupción y les recuerdan a los colombianos que tienen herramientas para frenar los delitos electorales. Una de ellas, la ley sancionada en agosto pasado que protege los mecanismos de participación democrática. Quienes actúen como gerentes de campañas o tesoreros serán sancionados con cárcel en caso de que superen los topes de gastos e incurrirá en prisión de cuatro a ocho años y pagará una multa del mismo valor de lo excedido. También quedaron tipificados quienes suplanten a un sufragante. Se endurecieron también en esta ley las penas contra servidores públicos que se presten para el fraude. De igual forma, se endurecieron las penas para quienes alteren los resultados electorales. Hay la tipificación de cerca de 16 nuevas conductas penales que deberán ponerse en práctica y en ejercicio y frente a las cuales candidatos al Congreso, tanto al Senado como a Cámara, naturalmente gerentes de campaña, tesoreros de las campañas, deberán conocerla al dedillo para que no incurran en la violación de estas normas y naturalmente no se sometan a las consecuencias que son lesivas o más bien bastante severas frente al acontecer político. Todas las compañías que hagan aportes a las campañas tendrán que certificar con soportes contables sus contribuciones. El representante pagará hasta ocho años de cárcel de infringir la ley. En las inhabilidades para ser congresista, por ejemplo, están que el elegido haya sido empleado público o autoridad administrativa dentro del año anterior a la elección.